Entramos en la recta final, martes 14, miércoles 15, jueves 16, a morir, como le decimos los legisladores, en sesiones maratónicas a votar todo este proyecto de rendición de cuentas, que es el último proyecto antes de la elección, porque en el año electoral no puede haber rendiciones de cuentas. Lamentablemente no hay buenas noticias. En primer lugar, el Ministro de Economía ha sido muy claro, en momentos de bonanza económica el país no supo administrarse correctamente y hoy estamos, entre otras cosas, con un déficit fiscal de más de un 4% del Producto Bruto Interno, lo cual es una de las cifras récord de la historia uruguaya. Pero además, malas noticias para Maldonado. Por ejemplo, el Palacio de Justicia, que era una obra a culminar, donde ya tenemos un edificio nuevo, importante, que se encarga de los procesos penales, y va a contar con dos edificios más, con dos etapas más, en la cual fueran los juzgados civiles, los juzgados de familia. Bueno, eso queda por el camino, no hay recursos. Y en segundo lugar, el Centro Oncológico, que es otro, Valles y Maldonado, tiene esta problemática y debe encararla, y estaba programado en el presupuesto nacional encararla, bueno, han cambiado las cifras y hay que reformular el proyecto y no va a ser absolutamente nada que ver con lo que estaba planificado. Entonces, para nuestro departamento, malas noticias, para el Uruguay, malas noticias. Creo que se vienen tiempos de dificultades. Y bueno, el debate va a ser como siempre, con la imposición de las mayorías absolutas, que yo creo que en estos temas, justamente, no son buenas para el país. Estamos en una dificultad en materia de seguridad, de educación, de vivienda, donde necesitamos el apoyo de todos. De los que ganaron, pero también de los que perdieron. Porque también pensamos, también tenemos buenas ideas.